Fueron precisamente legisladores de oposición los que sacaron una pancarta durante la visita de Gabriel Boric, el presidente de Chile al Senado. Dice, Boric no protege asesinos en Nicaragua como AMLO, para que vean que todo se politiza. Dice, Boric no protege asesinos en Nicaragua como AMLO. Ahora parte de este grupo plural y cuando se sentían a gusto en la oposición con Gabriel Boric y decían, este nos está haciendo el caldo gordo.